Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de acercarlo a ustedes esa labor, esa labor de poder darle a entender en el cual siempre yo aconsejo a todos ustedes oír nunca dejase llevar por la información que podemos sino contrastarla, preguntar, informarse, abrir es que es algo que para mí yo creo que enriquece a la propia sociedad para poder entender, porque a veces yo no sé qué intenciones hay de que no se le llegue o se abra ese debate de información que sea plural esa información para que no podamos entender a veces medidas que se van llevando y vemos titulares el gobierno pues va a destinar 10.000 millones para aquellas personas que estén en una situación vulnerable y tú dices, oye, qué bien, está invirtiendo el gobierno pero al final nadie ha dicho mire, de los 10.000 millones eso a estos señores le han llegado un euro porque el gobierno ha montado una infraestructura de no sé cuánto para colocar, para gestionar esos 10.000 millones que eran los primos los sobrinos y demás familias de él que él, claro, aquí tiene que gestionar y todo eso va encadenando yo le he preguntado, incluso se lo he dicho a muchas veces cuando alguien me pide y dice, oye, una aportación digo, vale, mi aportación ¿cuánto va a llegar a esas personas? que es importante y esa es una información que nosotros siempre deberíamos tener oye, pues si vamos a mantener infraestructura díganme ustedes que necesitan dinero para infraestructura pero no se esconda detrás de ayuda a no sé quién cuando no vamos a ayudar a no sé quién sino vamos a ayudar y a montar infraestructura y eso lo palpamos hay un periodismo más social yo creo que está el periodismo de calle el periodismo de contrastar el querer saber las dos partes de la noticia el no quedarnos solo con una versión y eso sería realmente pues un periodismo más completo también yo creo que en los últimos no voy a decir ya estos últimos sino como en la última década es como que el periodismo ya es el copia-pega es decir, no hay tiempo prácticamente en muchos medios más que para coger la información y plasmarla tal cual llega y no meterte a hacer ese trabajo más de investigación que realmente yo creo que es el que también nos corresponde Es que fíjate Alicia en esta sociedad y nosotros en esta casa lo hemos denunciado no me voy a cansar de denunciarlo hemos hablado de algo que es importante que es importante en esta sociedad y una carencia que tenemos y quien tiene que tomar y poner herramientas son los propios que nos dirigen es dotando el alto índice que desgraciadamente en esta sociedad de personas que yo creo que y no creo si no lo confirmo toman decisiones que la verdad que habría que recapacitar que es tomar la decisión de quitarse la vida el alto índice de suicidio y se vetaba y decía no, es que no podemos en los medios hablar de esto porque hablar de suicidio sí, pero es que en España se suiciden más de 11 personas diarias y hay un problema de fondo y hay que buscar soluciones para que personas en una situación lamentable y algo que salpó es que necesitábamos profesionales para atender a estas personas y fueron una de las primeras carencias que se dieron en esta sociedad pero parece que hablar de un tema es esconder los déficits o malas gestiones que llevan otros y es vetar a una información real ayer concretamente creo que sucedía ayer es que era un poco un poco raro todo nos daban una información de que había una persona agarraba a una niña en Agüime agarraba a una niña y como para llevársela en el coche entonces pues inmediatamente fueron a la Guardia Civil que está ahí cerca al lado y tal y pusieron una denuncia pero más tarde todo esto te lo digo por las redes sociales más tarde una murga que hay por la zona también en Agüime lo lanzaba a diestro y siniestro en todos los contactos que tenían en el feime cuidado Agüita en Agüime atentos todos los padres porque están sucediendo cosas no sé qué entonces hay montones de veces que esa frase que uno ve el temor de no decir nada de secreto de sumario montones de secretos de sumario que tenemos en las Islas Canarias montones de secretos de sumario que desconocemos que no sabemos y esta parte de lo que sucedía ayer de esa sustración que pudo haber sido pudo haber sido fatal de la niña se zafó de esta persona yo creo que todos lo leíamos hoy la niña se zafó de esa persona y se echó a correr y luego hubieran personas a ayudar a la niña pero de la persona que intentó secuestrarla no sabemos nada cuando deberíamos de dar o sea yo creo que ya es hora ya de dar nombres y apellidos de todo lo que está sucediendo creo que es un momento si estamos viviendo la era de la información debería ser crucial que que toda la información que sea que sea que sea la real porque no tenemos que esperar que exista un secreto y sumario para que los padres después o una murga digan no pues hay que tener cuidado hay que tener cuidado con el vecino que tenemos al lado porque lo tenemos al lado de casa entonces no sea así es por lo que por hablar un poco de la información de la información yo creo que hay ciertas cosas pero claro después del 69 es que está haciendo una alarma social claro sobre todo yo creo que cuando están también los cuerpos y fuerzas de seguridad y también a veces hay ciertos ciertas cosas que no no se pueden publicar porque ya no solo crea alarma sino que estamos a lo mejor dando unas pistas que no son favorables en temas a lo mejor que se tienen que llevar una investigación más exhaustiva sobre todo cuando no se tienen todos los datos yo esas informaciones para mí son un poco es eso que dice Paco o creamos la alarma social o decimos no vamos a estarnos callados ahí tenemos el caso todavía yo creo que se pueden hacer las cosas con prudencia el caso de Jeremy Vargas que todavía está salpicando tenemos salpicaduras todavía o sea que y bajo no sé bajo secreto en sumario todavía y montones de casos en la isla de Gran Canaria que nos mantiene un poco alejados ¿no? alejados de la de la realidad de lo que está sucediendo es un asunto espinoso yo creo que que estás comentando una situación que que es compleja de abordar es decir que es lo más beneficioso según qué momento en según qué situaciones en según qué contexto no lo sé yo no tengo una opinión muy clara yo sí que sé que los secretos del sumario están presentes para para garantizar una investigación y que no se distorsione en muchas ocasiones hemos lo hemos visto por ejemplo a lo mejor no en ese tipo de cuestiones que quizás nos tocan mucho más de cerca porque tienen que ver con nuestros hijos con nuestras hijas sin embargo Juan Carlos perdón sin embargo descubrimos a veces más los periodistas o los comunicadores que lo que descubre la propia policía en este caso dentro de un mismo dentro del mismo sumario a veces pasa hay grandes investigadores dentro de las personas que informan periodistas hay grandes investigadores también y hemos visto en todo lo que tiene que ver con reportajes de fondo y demás que se dedican a una cuestión y te la destripan y afloran situaciones que a lo mejor los propios cuerpos y fuerzas de seguridad no han sido capaces en un momento dado pero también es verdad que tenemos que evitar a mi modo de ver creo que sería conveniente evitar lo que pueden ser incluso juicios paralelos hay veces en que la información fluye de una manera o hay filtraciones porque eso lo hemos conocido cuando tú escuchas tal medio de comunicación hemos tenido acceso al informe al informe pericial y tú dices bueno no sé si es lo más correcto o no es decir podemos generar unas situaciones y son yo creo que altamente arriesgadas de juicios paralelos que que incluso puedan distorsionar la causa principal y es difícil cuando a lo mejor te afecta de una manera muy cercana o de manera muy directa el poder confiar en que lo que se está haciendo está bien cuando no tienes información sobre lo que está pasando de las investigaciones creo que es complicado es complicado mantener la distancia necesaria para poder para poder al menos confiar en que la justicia quiere hacer un trabajo honesto y serio no siempre lo hace también se equivocan no te lo decían hay que reconocer cuando la gente se equivoca cuando un político se equivoca en un mensaje o en una línea una actuación concreta que dicen mira pues me he equivocado y eso no es muy común en nuestra sociedad vas a la sociedad nórdica y ya no solo que reconozcan el error sino que un error que aquí pasaría desapercibido hace que un alto mandatario una alta mandataria dimita porque considera que no es correcto y por tanto no debe seguir desempeñando su responsabilidad pública ha pasado no sé si recuerdan el caso de un reconocieron un primer ministro un ministro no recuerdo que país que fue Alemania que había copiado un par de de hojitas de su tesis doctoral de no sé de no sé qué otro autor y su no sé tuvo que dimitir no porque no porque él lo obligara sino porque él creía que no podía seguir desempeñando no porque no puede ser un modelo para la sociedad cuando se supone que tú debes ser alguien que lidere un proceso social lidere unas políticas que mejoren la vida de la gente es complicado es complicado eso y yo no sé dónde está el término medio te lo digo con total franqueza no sé dónde está el término medio no sé hasta dónde no deberíamos cruzar dónde está la frontera a veces yo creo que a veces callamos más que lo que comunicamos de lo que sabemos yo creo que callamos más de lo que comunicamos de lo que sabemos pero yo me creo y me quedo con una labor que se está llevando a cabo y para mí es muy interesante de ese flat play que utilizan los cuerpos de seguridad con medios de comunicación para poder desarrollar esa investigación y dar juego a desapariciones o casos que al final terminan resolviéndose con la información porque va dejando que las personas que estamos buscando o vamos en este caso pasó con con la señora esta que mató al niño que le desapareció y el juego que tenía la guardia civil con los medios de comunicación llegó ese momento que fue intentó mover el cuerpo del niño que fue cuando la pudieron capturar si no hubiera habido ese juego de flat play de información para que ella se confiara y diera ese paso a través de la información que se estaba llevando a cabo y como se estaba manejando esta señora nunca hubiera movido el cuerpo eso fue muy interesante ese juego digo de colaboración entre los cuerpos de seguridad y los medios de comunicación fue el que resolvió el caso uno conoce también a compañeros que se dedican también a la a la información y la comunicación y son periodistas que tienen un perfecto hecho se lo llevan a la fiscalía anticorrupción y la fiscalía dice no, no esto no tiene cuerpo ¿sabes? después de decir no, esto no tiene cuerpo esto ¿sabes? y le tumban pero sin embargo la investigación está hecha de montones montones de casos y me costa ¿eh? sí yo entiendo que si tú lo afirmas con esa rotundidad es que obviamente tienes que tener información en ese sentido seguramente pasa así porque luego antes tú hablabas de los periodistas de cabecera sí ahí periodismo de cabecera periodismo que quiere decir lo que tú que dice lo que tú quieres decir lo que el pagador o la pagadora quiere decir y en este tipo de cosas también también dicen lo que no quieres decir exacto o no dicen lo que no quieres decir y por tanto pues hay cosas que se comunican y otras que no aquí yo creo que es como todo ¿no? el que maneja la información también maneja o tiene el poder de difundirla o no de alterarla o no de generar confusión con ella o no tiene mucho poder tiene mucho poder pero yo también quiero pelar antes hablabas ¿no? de los periodistas que joder que distorsionan la realidad que no hacen un buen trabajo pero el periodismo en los últimos años y no hablo de tres, cuatro sino de unos cuantos años atrás hasta este momento es una profesión maltratada los profesionales están siendo maltratados mal pagados parece como una sopa instantánea necesito una información ya sin poder contrastarla sin poder elaborarla como me gustaría exactamente porque no tienes tiempo y porque hay que salir y porque me pagan por palabra me pagan por palabra o sea 300 palabras y te pago tanto por cada palabra entonces concheles la profesión está está maltratada y devaluada yo creo que hay que poner en valor la finalidad social el fin social la misión que tiene el periodismo yo creo que el periodismo cumple una función fundamental y es una función también del control de las veleidades del poder yo estoy convencido de eso o sea el periodismo el buen periodismo el periodismo serio tiene una función de control y de vigilancia de las veleidades y de las distorsiones del poder hay veces en que se pueda hacer y otras veces pues no por lo que hablábamos antes como también la profesión se ha mercantilizado y se ha y se ha acaparado son auténticos monopolios te das cuenta de que tal grupo empresarial tiene un periódico aquí otro periódico allá una televisión no sé qué o dos radios bueno claro te empiezas a entender cosas y creo que hay que poner en valor el buen periodismo los buenos periodistas las buenas periodistas que los hay y no crees Juan Carlos que eso es a través de que se ha canalizado y se ha encorsetado los medios así de claro y ahora que nos interesa yo tengo el monopolio de los medios porque tengo ya varias cadenas y de qué vamos a hablar pues mira aquí como antiguamente de fútbol y de toro y así tenemos entretenido a toda la sociedad con los reality que si nos vamos al paraíso o si nos vamos aquí mientras otros que son los que nos están inyectando económicamente mucha partida de dinero y están manteniendo el medio pues no necesitamos profesionales lo que necesitamos nada más es a que nos entretenga y ahí lo tenemos todo entretenido la información no es real no llega ¿por qué? porque es que no necesito a nadie que me haga esa información y que haya investigación y que podamos abrir ese debate ya lo tenemos todo canalizado y a toda una vez pan y circo si también tú lo que quieres que la sociedad sea una sociedad madura que comprenda que tenga criterio tenga opinión propia tenga su no sé se cree ¿no? su análisis crítico de la realidad eso no lo generas con entretenimiento yo creo que si voy a ser un poquito osado y es si nosotros analizamos cuando había cuatro o cinco cadenas de televisión y lo que puede ver ahora creo que había muchos más muchos más programas como este una tertulia que pretende analizarse una realidad concreta programas informativos programas que o sea que daban valor al contenido y a la seriedad de la información que hablaba de temas que debería preocuparnos y ahora yo creo que ha disminuido muchísimo yo siempre recuerdo programas como informe semanal informe semanal era un programa que echaba los sábados por la tarde por la noche y que ahora puede ser que esté en parrillo pero nadie se acuerda de informe semanal o programas como las claves y demás tampoco quiero que nuestra vida sea una vida aburrida y sosa lo que quiero decir que podemos tener tiempo para muchas cosas para leer para leer por ejemplo la gente ha perdido la costumbre de leer ahora es todo lo visual y demás y leer también te hace que puedas tener un lenguaje que puedas comprender no sé que tengas cierta si seguramente seguramente eso es lo que me decía mi madre mi madre decía mi abuela me decía lee lee porque leer viene bien a mi leer me gusta mucho me transporta un montón y a lo mejor mañana no me acuerdo de lo que legué ayer pero poco a poco esas cosas van calando y van minando casi como la erosión que una gota que va cayendo en la piedra va formando exactamente un pequeñito un pequeñito agujero y además perdóname Paco porque quería decir esto y es estamos necesitados de buenas historias de buenas historias estamos hablando todo el día de calamidad estamos todo el día hablando de sucesos de cosas terribles que nos suceden y que sí que hay que hablar de eso pero necesitamos buenas historias necesitamos situaciones de éxito de personas que se han integrado en la sociedad nos pasa con la gente con la que vive con nosotros es decir gente que esta mañana venía una compañía y dice sabes que aquellos dos chicos que estaban en el IES no sé qué haciendo la formación profesional en energía fotovoltaica los dos se quedaron trabajando en la empresa donde hicieron las prácticas y escúchale estas cosas dan sentido a la vida es decir esas historias hay que contarlas hay que contar las cosas buenas que nos pasan y no solo aquello que supone una tragedia o que supone dolor o sea yo creo que el dolor hay que digerirlo pero también tenemos que disfrutar de la alegría y creo que nos falta un poco de alegría pero es que hemos entrado en la era podemos decir comercial en el cual estudios psicológicos dicen qué es lo que la audiencia quiere escuchar qué es lo que la audiencia demanda pues esto es lo negativo hay que vender lo negativo lo positivo no lo que no hay que llevar a cabo que un pequeño empresario pues haya montado un negocio y que trabajando pues ya ha prosperado eso no pero esas cosas son bonitas de ver son bonitas de escuchar pero es que esas cosas y siempre lo he dicho habría un debate por ejemplo aquí lo hicimos y lo vamos a retomar otra vez el debate con personas que han padecido cáncer de mama mujeres que han padecido el abrir ese debate ayudó a muchas personas porque eran personas que han vivido en esa situación y necesitamos esos debates porque necesitamos comprender qué has hecho tú qué has hecho ellos y a lo mejor nosotros estamos enfrascados en un problema que estamos teniendo y oír otras personas cómo han resuelto sus problemas nos da a entender que también podemos resolver nuestro propio problema ayudaría mucho eso eso ayudaría mucho a esta sociedad porque es que lo demandamos y lo necesitamos necesitamos ayuda muchas personas necesitan y sobre todo con este confinamiento que hubo con esta desgracia que hubo económicamente de muchas familias de muchos empresarios que han tenido que cerrar esas empresas ayudarlo para decir hoy se puede salir adelante ¿por qué se puede salir? porque ha salido esta persona y ha salido esta persona y ha salido esta persona a los jóvenes hay que decirles que a través de formaciones de los cursos que hay de PERFAE que es interesante se está insertando muchas personas en el sector laboral que ese es el mejor diploma que puede tener un alumno o una luna que han hecho un curso de PERFAE que se ha formado por ejemplo en la hostelería y termina siendo contratado no un título el diploma está bien pero ¿qué me ha contratado la empresa donde hice las prácticas? ese es el mejor diploma que puede tener un alumno o una luna porque se ha insertado en la vida laboral y eso ¿por qué no lo vendemos? ¿por qué no lo ofrecemos? ahí estamos hablando de la producción para mí es fundamental obviamente la selección del contenido como dice Juan Carlos es decir no ver lo mismo la misma réplica en todos los medios con cada uno de su forma sino el ser obviamente un contenido más abierto un contenido diferente que ese contenido aporte valor aquí parece que estoy hablando del marketing de contenidos que se lleva tanto en las empresas pero es que es cierto es decir hoy en día en las redes sociales lo que yo necesito es que algo me aporte valor yo tengo un montón de dudas o de inquietudes o de preguntas necesito que alguien me dé esa respuesta obviamente a través del periodismo también se puede hacer y que el mensaje por lo menos sea en muchos casos un mensaje también de esperanza es decir las situaciones pueden ser trágicas pero detrás de cada situación puede haber una solución que es lo que a veces no vemos yo a veces veo una demagogia barata y te lo digo desde la clase política es decir mira no me vendas hay un problema yo quiero la solución pero la solución sea real porque el problema es real entonces eso es también yo creo que importante desde nuestro trabajo el poder hacerlo para que esa sociedad que sí que lo comentaba también con el compañero ayer por teléfono yo la veo más apática la veo apagada estamos viendo que todo cuesta más estamos como obviamente muy acelerados tenemos menos tiempo para escuchar porque es como que nos desborda más el trabajo las obligaciones las familias entonces todo esto que estamos viviendo hay que canalizarlo de otra forma y nosotros desde los medios también tenemos creo que un papel importante para reconducir esta situación y hacerlo en positivo que se puede lo que pasa que como tú dices Paco bueno hay muchos programas obviamente que están bien estudiados diseñados con un punto social en la época el neuromarketing venden muy bien las emociones entonces una emoción baja donde voy a crear un estado de ánimo bajo para muchos suma suma dinero y suma números que sea la realidad en lo que estamos asumiendo nos están canalizando marketing puro y duro yo llevo más de 10 años haciendo el programa calentito entre la televisión de Barsequillo y aquí en esta casa y la verdad que he vivido momentos importantísimos pero no me quiero no me quiero marchar de aquí sin decir esto de que hay veces que el teléfono móvil se te llena de muchísima información hoy y porque el político te busca porque quiere que le hagas una entrevista porque quiere salir en tu programa porque quiere en fin quiere darse a conocer pero si es verdad que también están las personas que quieren contar un problema si no personal un problema familiar un problema al que le damos cabida por lo menos en mi programa pero si es verdad que el político cuando le hacen la entrevista sale airoso porque le ha hecho una entrevista perfecta tanto en televisión como en los medios digitales o en la prensa escrita sale glorioso pero sin embargo la persona me han tocado casos en los que hay personas que me han llamado para contarme un caso grave familiar y luego salta diciendo me llama a mí porque ha visto mi programa porque ve la línea mi programa siempre ha tenido la misma línea y me dice no Juan para que tú lo digas que lo sabes decir bien y tal digo pero mira tú vienes conmigo te sientas conmigo allí 30 minutos y cuentas la historia tu historia y tal no no Juan vale más que lo digas tú entonces tienes que medir ¿sabes? porque medir en el sentido de que la historia es interesante lo que te va a contar es interesante pero también está la otra parte en la que deduces ¿no? de que él prefiere que lo digas tú porque sabes decirlo sin embargo yo prefiero que lo diga él yo como comunicador prefiero que lo diga él y hay muchísima gente que por no decir nada me han humillado me han ¿sabes? me han dicho no yo esperaba otra cosa de ti yo esperaba tal yo creía que tú porque tú tal tú no eres periodista ni eres nada y tal pero vamos a ver pero si no es mi caso yo hago un programa yo hago un programa de televisión ¿por qué no te sientas conmigo? y lo dices tú no porque tal porque yo no tal claro que yo sé decirlo claro que yo sé escribirlo si tuviera una página de ¿sabes? claro que sé cómo tratar tu caso pero no seas cobarde coño no seas cobarde da la cara que ya es la hora de dar la cara y de de empezar a escribir con nombres y apellidos simplemente y es la realidad y es a veces donde pecamos creo que es a veces donde pecamos cuando cuando damos la cara cuando damos cuando damos la cara por alguien ¿cuándo nos quejamos de la lista de espera en Sanidad? cuando estamos en esa lista de espera mientras el vecino es el que está en la lista de espera nadie se quejó ahora cuando estoy en la lista de espera te llamo para que tú denuncies que hay una lista de espera enorme pero mira tú has tomado un detallito que se llama y se lo he dicho a muchas personas oye ustedes vayan y presenten una reclamación y ustedes pueden poner tranquilamente una reclamación la atención que he recibido de los profesionales es ejemplar exquisita la mejor del mundo pero llevo 40 años esperando que me operen el problema ¿cuál es? que no hay personal y que busque usted la solución que a mí me ha reentendido exactamente a mí me atiende ¿cuál es el problema? hay mucha gente que después creen que haciéndoles una entrevista o contando su verdad soluciona su problema y es todo lo contrario o sea somos simplemente un medio de comunicación el que viene a contarte una historia para que le cuentes solo sale una vez la gente lee la prensa cita y dice bueno mira fulanito y tal o por ejemplo cuando le damos un paso aquí en diferentes programas pero no es nuestro problema el del periodismo o el del comunicador es simplemente su problema y sin embargo es eso que acabo de decir o sea que lleva 40 años sin denunciar nada y algo que yo siempre cuando empecé en esto de los medios alguien me asesoró y cuando dije primero ser tú con tu virtud y con tu defecto ser tú no vayas a copiar a alguien y algo que me sirvió y entré en el mundo del deporte y algo que me sirvió muy y me ha dado bastante así más beneficio que perjuicio es cuando vayas y sobre todo cuando vayas a hacer un análisis o en este caso valorar el trabajo de un equipo de fútbol sobre todo me decía primero pregunta pregunta y a través de esa respuesta sacas tus conclusiones es una de las carencias que siempre hacemos juicio de valores pero nadie ha preguntado a la persona o sea esto de hacer pedismo tiene un método o sea no es simplemente llegar y sueltar aquello que considere a mi me parece que que es lo que se está haciendo claro que también hay que poner en valor la especialización es que la gente decía ojalá lo decías hacemos juicio de valores cualquier cosa ya te no es que ya te condenamos y todavía tú no te has expresado pero ya hacemos un Juan Carlos hizo no sé qué pues ya un montón una película las noticias son las que son y terminas condenado y al final es que cuando buscamos la conclusión es que no estabas ni ahí cuando pasó eso es que los haters existen antes de la red social y tanto y tanto hay gente que por sistema eso es complicado es muy complicado porque eso es lo que tiene que ver con el derecho a tu integridad a tu honor cualquier mala noticia cualquier noticia equivocada cualquier negligente cualquier negligencia en ese aspecto te hace un descocido y más en contextos como puede ser el el sector social mi sensación o la percepción que yo tengo es que en las entidades sociales estamos extremadamente fiscalizadas no solo por parte de las administraciones públicas con las que trabajamos que no estamos financieramente de manera muy principal sino también de la ciudadanía es decir la ciudadanía yo creo que es lo suficientemente consciente de que pone en nosotros o de que confía en nosotros para que hagamos o generemos situaciones de bienestar en las personas más vulnerables de la sociedad cuando nuestro camino es equivocado cuando nos podemos equivocar porque también lo hacemos también nos equivocamos acertamos pero también nos equivocamos tenemos tiempo de rectificar sí pero esa equivocación es amplificada de una manera muy significativa es decir tenemos que tener mucho cuidado igual que tenemos que tener cuidado en cómo intervenimos también tenemos que tener mucho cuidado en cómo comunicamos por eso lo que comentaba yo casi al principio de es un acierto que el sector social se dote de las herramientas especializadas y técnicas necesarias para una comunicación rigurosa una comunicación responsable una comunicación seria o sea hacemos nuestro también aquellos que queremos para la sociedad es decir si tú quieres como ciudadano o como ciudadana acceder a la información verdad información sólida también nosotros tenemos que ser responsables a proporcionarla y esa alianza con la profesión desde el punto de este sector social está funcionando es extraño no encontrar una organización social que no tenga con personal propio o personal ajeno que colabore a profesionales dentro de la comunicación del marketing social también porque el marketing es una palabra íntimamente ligada al mercado pero también una palabra que significa o sea también es un concepto o un campo en el que de qué manera yo puedo generar las herramientas los elementos para poder procurar un cambio en alguien un cambio en que se adhiera a mi pensamiento que quiera colaborar conmigo o que al menos tenga una visión amable de lo que podemos hacer marketing a veces es como todo como economía la economía no es del mercado no pertenece al neoliberalismo la economía significa la gestión de los recursos para sustanciar necesidades por tanto también tenemos que recuperar parte de palabras que nos las han secuestrado nos las han secuestrado yo quiero contar una anécdota muy curiosa porque cuando vivimos en su momento el caso Faicán en Telde Telde es una ciudad que todos conocemos y nos conocemos todos a mi me ha tocado estar en el lado de la comunicación en el lado de la información y bueno pues resulta que de los amigos de la infancia algunos le tocaron estar en la política y a mi en el medio de comunicación cuando se saltaron las palancas con el tema del caso Faicán pues tienes que comunicar tienes que decir lo que está sucediendo le pones la cámara delante a tu compañero a tu sabes tienes que ponerle la cámara delante a tu compañero de la infancia y esto es lo que hay sabes tienes que decir mira esto es lo que hay sin embargo después de haber visto lo que se grabó en su momento con el tema del caso Faicán se bajaban de la acera para no saludarme sabes que te digo se bajaban de la acera para no saludarme porque habían visto su cara en las pantallas de la televisión vale entonces bueno pues simplemente decir que a mi me ha tocado estar en la comunicación en la información que es lo que me gusta que es lo que me gusta hacer y al que quiera estar en la política o el que quiera estar en otro lugar pues que sepa que siempre van a ver si no mi cámara va a ver cualquier otra cámara grabando lo que quiera que haga esa era la anécdota hablando también del concepto que decía Juan Carlos de estas palabras que vamos perdiendo ¿no? y de la importancia del marketing ¿no? esas herramientas esa forma de planificar para tú conseguir un resultado a través de una estrategia que es eficaz ya puede ser como te digo para posicionar esa imagen o tu imagen o tu reputación ¿no? en un buen nivel ¿no? que tanto pues te digo vamos perdiendo que parece que eso lo utilizamos te digo en el caso empresarial que las empresas entienden cada día más de lo que es el marketing pero marketing hacemos todos los días también con las noticias con la forma en la que comunicamos y efectivamente tú puedes tener una carrera brillante y una cosita de nada se puede tumbar en menos de un segundo es decir esa pequeña equivocación o una mala prensa o un mal propósito también de los medios también lo voy a decir que también hay mal propósito con ganas de hacer daño intencional porque eso ocurre y yo he sido testigo de ello también te puede caer en dos segundos tu imagen ¿no? y lavarla de cara a la opinión pública cuesta mucho más yo creo que yo creo que no te vienes de recuperar jamás nunca no, aquello aquello que perdiste aquello que te quitaron es muy complicado es muy complicado remontar es complicado sí, totalmente la vida te da un cambio de 180 grados sí, sí aunque lleves a juicio y luego el juicio sea tu favor pero todo es el astre sí, pero cuando tú cuando te hacen ese daño ya te han condenado te han condenado ya te puede salir de suerte y al final lo que queda es la condena y es injusto y es real por eso digo que muchas veces también nosotros mismos como he dicho tenemos que ser críticos pero también ese tiro de orejas cuando las cosas nos hacen bien es decir si tú lo has hecho mal y yo tengo que defenderme porque tú me has puesto en una situación compleja en el caso pues de la organización también puede ocurrir entiendes porque ocurre y está al orden del día pues tenemos que ser críticos porque yo me encuentro a veces pues en las dos partes yo soy ahora la periodista también llevo temas de mi organización o asociación transmites esa información y esa información a lo mejor se trata bien o no se trata bien o no se ha tratado o tú no lo has entendido entonces eso te puede hacer un daño no solo a tu marca sino a toda la gente que está alrededor de esta marca y de la que tú eres obviamente la cabeza o la persona que intentas cuidarlo y protegerlo que no sé si pues en este caso también de Juan Carlos has tenido casos así que hayas tenido que posicionarte con los medios es decir oye que esto no es como nosotros queríamos bueno alguna vez yo creo que el sector social se ha visto en esa tesitura no digo numerosa pero sí en variada y diversas ocasiones en el que tienes que o sea no todo lo haces bien te equivocas y equivocarse entiendo que también dentro de un proceso de ensayo y de errores es probable y es posible que suceda también hay que ver en la naturaleza y la entidad la gravedad del error no todos los errores son iguales pero es verdad que cualquier pequeña distorsión con respecto a tu a tu labor tienen una una pérdida reputacional importante y remontar eso es complicado y eso es todo yo creo que la ciudadanía nosotros que podemos ser de alguna manera representantes de la vertebración social ¿no? a través de colectivos asociaciones fundaciones y demás gente que se quiere que se compromete y se junta para hacer algo en la misma unidad de acción en la misma dirección estamos muy muy en la palestra estamos muy muy visibles somos muy visibles y por tanto te expone te expone y es así y la sociedad creo que reprocha y yo no estoy en desacuerdo con eso pero yo creo que la sociedad reprocha de una manera contundente cuando lo hacen mal cualquier caso también me gustaría que la misma el mismo criterio el mismo valemos la misma manera de valorar y de medir estuviera en todos los espacios en los que la gente se expone porque a veces ves como hay responsables políticos que se exponen se equivocan y el reproche social es el mismo creo que creo que no estamos en la misma en la misma igualdad sí creo que hay jerarquías ahí sale hasta defendelo también así de claro sale hasta defendelo y al final es un héroe si la sociedad se equivocó a veces pasa a veces pasa pero en los casos de corrupción como sale hasta incluso a defenderlo pero vamos a ver sí sí pero los otros robaron más cojonudos tío que sigan robando unos más que otros es muy triste que el baremo para comparar la situación sea la mayor mediocridad es muy triste nosotros obviamente deberías comparar con aquello que es óptimo que trasciende hacia algo que pretende llegar a la excelencia no hablo de la perfección yo hablo de la excelencia que hacerlo lo mejor posible con los medios que tiene y cuando nos comparamos con lo más mediocre también nos da una idea de cómo somos no digo que toda la sociedad pero cómo a veces la sociedad se comporta es decir si mi barra de medir es la mediocridad de lo que me encuentro alrededor creo que haces muy poco por ti deberías comparar o tener como referencia aquello que ha trascendido y que ha avanzado de una manera que exactamente venga a ti para superarte para seguir adelante y a nosotros nos pasa también es decir Juan, Juan Carlos Alicia el tiempo se ha ido volando no me digas gracias Paco por este momento y por compartir con los compañeros bienvenida sea toda la clase de la información toda la información toda la comunicación de verdad bienvenida sea y esa información que deja sin palabras al que reprocha y sin excusas al que dirige eso es importante hay que controlar el poder muy bien gracias Paco por este momento y por obviamente hacerle partícipe también a todos los telespectadores o todas aquellas personas que luego nos puedan ver en internet de un tema tan importante que ellos reflexionen en qué momento estamos qué tipo de comunicación quieren y que le exijan y sobre todo ser prudente la información y cada uno analizar pero escuchar hay que escuchar el diferente pertiente y compartir es algo importante en esta sociedad lo que demandamos y necesitamos que haya un debate más plural y un debate más abierto en diferentes puntos de vista porque nadie tiene la razón al 100% pero la razón de uno y la razón de otro sumándolo a lo mejor el 100% nos vamos y les dejamos ustedes con la mejor compañía que es la programación por supuesto de esta casa gracias por estar con nosotros gracias 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 ¡Suscríbete al canal!